Porque ojo, eso también es verdad, por paquetería, por paquetería, vía aérea, importar es más flexible. Cuando sacas un despacho vía aérea, con agente o no al externo, porque la paquetería no te quiso ayudar, se pone más complicado el despacho. Y cuando lo mandas vía marítimo, nos ponemos más mamones, como que son intensidades de complejidad. Vía paquetería es facilito, con agente o no al externo, vía aérea ya se complica un poquito más, se pone más estricto, y ya vía marítima, un contenedor o una carga suelta, ya me pongo más fresa, me pongo más elitista, porque la aduana se pone más estricta en las revisiones también. Entonces, una fracción arancelaria vía paquetería me la tomo muy a ligera, pero si una fracción, un producto con una fracción que estás trayendo por aeropuerto, me lo quieres cambiar por manzanillo, y porque me dices que por aeropuerto me lo están dando en esa fracción, porque aeropuertos son menos rigurosos en la revisión, esa fracción por manzanillo no va a pasar. Yo he pasado productos por manzanillo en una fracción, yo, como importador de mis productos, y por aeropuerto la paquetería me lo pasa a otra fracción, yo no le digo nada, la neta, pero yo sé que está mal, porque la que pasa por manzanillo paga el 15 de impuesto, y la que ellos pasan no tiene impuesto. La neta no les digo nada, porque me estoy ahorrando un impuesto, pero porque ellos dijeron que esa es la fracción, yo me quedo callado. Yo sé que está mal, y cuando uso manzanillo no uso la que ellos usaron, uso la que sé que debo usar, porque sé que si no uso esa, se van a poner más estrictos y me pueden multar. Es más riguroso, ¿sale?